¡Lea y Pop! No más monitos saltando en la cama Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Tres monitos saltaban en su cama Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Dos monitos saltaban en su cama Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Un monito saltaba en su cama Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama No más monitos saltando en la cama No más monitos saltando en la cama Ningún monito saltaba en su cama Ninguno se cayó y se golpeó Ninguno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Lleve a sus monitos De vuelta a su cama No más monitos saltaba en 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 su cama